Un nuevo ciclo lectivo con el entusiasmo de siempre, además con el compromiso de trabajar para mejorar nuestra calidad democrática, que los chicos en la escuela aprendan a convivir, a convivir sin violencia, que uno pueda aquí generar para que eso se transmita a la sociedad un trato cordial entre las personas. Este es un año muy especial en el que se ha declarado año belgraniano, porque son 200 años de la muerte de Belgrano y 250 de su nacimiento. Y bueno, la imagen de él es un hombre, un patriota que se dedicó al bien común por sobre su bien personal y que además le dio muchísima importancia a la educación, tanto que donó para la construcción de escuelas lo que le había otorgado el gobierno, el premio que le había otorgado. Creo que los adultos tenemos un compromiso, tanto la familia como los padres, de poder acordar los modos de convivencia, participar en la escuela y comprometernos con ciertos valores.